A los me cocharan y dice reservar el sambaño, se llama Chano y dice señores Estoy hablando de camarero, vamos a llevarlo para campo Vamos ya los chicos, vamos a llevarlo para dieta Vamos a ver el frío, se ve a la web, vamos a usar un sambaño Y en la mano del mismo paro, hay un gran salado Y yo voy a llevarlo para campo, y yo voy a llevarlo para campo Y yo voy a llevarlo para campo, y yo voy a llevarlo para campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 en el asiento, en los primeros almas, en la cárcelonía de la gente. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!